El ancho de las llantas afecta directamente el manejo de un automóvil de varias formas. En primer lugar, un mayor ancho de llanta generalmente mejora la estabilidad en las curvas, ya que ofrece una mayor superficie de contacto con el pavimento. Esto significa que el vehículo puede agarrarse mejor al suelo, lo que resulta en una conducción más segura y estable, especialmente a altas velocidades o al tomar giros rápidos. Sin embargo, las llantas más anchas también pueden aumentar la resistencia al rodaje, lo que significa que el motor necesita más energía para mover el vehículo. Esto puede afectar negativamente el consumo de combustible, ya que el automóvil requiere más esfuerzo para avanzar. También es posible que las llantas más anchas hagan que el volante se sienta más pesado, afectando la maniobrabilidad en situaciones donde se necesite agilidad, como al estacionar o en tráfico lento. Otro punto a considerar es que las llantas más anchas pueden aumentar la sensibilidad del vehículo a las irregularidades del camino. Esto significa que, en superficies irregulares, el automóvil podría sentirse más brusco o transmitir más vibraciones al interior, lo que reduce el confort de conducción. Además, las llantas más anchas pueden generar más ruido en el habitáculo debido a la mayor fricción con la carretera. En términos de desgaste de las llantas, el mayor ancho puede distribuir mejor la carga del vehículo, reduciendo el desgaste en áreas específicas. Sin embargo, esto solo ocurre si las llantas están bien alineadas. Si la alineación no es la adecuada, el desgaste podría acelerarse, lo que resultaría en una menor vida útil de las llantas. El tipo de vehículo también juega un papel importante. En autos deportivos o de alto rendimiento, las llantas más anchas pueden mejorar significativamente la experiencia de manejo, mientras que en autos más pequeños o familiares, este cambio podría ser innecesario o incluso contraproducente. Por lo tanto, es importante considerar el equilibrio entre el rendimiento que se busca y las necesidades de conducción diaria. Si te gustó el video no olvides suscribirte.